Finalmente, después de años de espera, 80.000 copias vendidas mundialmente y cientos de millonarios que actuaron rápido en todo el mundo, tienes una segunda oportunidad para sacar provecho en el mercado de divisas que el primer robot Forex FabTurbo explotó atrevidamente y sin piedad, literalmente masacrando a los mercados y llenando las billeteras de sus usuarios con miles de dólares. Hoy en día las condiciones del mercado han cambiado drásticamente y las lagunas que existieron en él ya han sido cubiertas. Ahora los beneficios del 100% mensual disminuyeron a ganancias más conservadoras y aunque los porcentajes extremos se han ido, FabTurbo todavía tiene buenas ganancias hasta el día de hoy. Sin embargo, aquellos que actuaron rápidamente hicieron una fortuna, de hecho, el FabTurbo original hizo más de 245 millonarios confirmados. Así es, 245 personas entraron en el rango de ganancias de 7 cifras y esas son solo las personas que conocemos. Los números podrían ser mucho más altos, ya que no estamos contando las miles de personas que tuvieron ganancias de 6 cifras, pues el número es 10 veces mayor. ¿Y qué tienen todos estos millonarios de Forex en común? Te voy a dar la respuesta. Casi todos ellos se subieron a bordo de FabTurbo apenas salió y las personas que actúan rápido cosechan todas las recompensas. FabTurbo 2.0 es radicalmente diferente a su predecesor. De hecho, tiene un sistema de varias patas que se nutre de las debilidades de los diferentes mercados, utilizando no solo las monedas de nuestros tiempos, sino también cripto, monedas como Bitcoin, dando grandes ganancias para nuestros usuarios. Bitcoin es un gran mercado emergente que está bajo cambios extremos de hasta el 50% de su valor. Combina eso con el poder de influencia y la sabiduría de 15 desarrolladores que han trabajado para nosotros durante años, creando el más reciente robot de Forex. Y tienes una fórmula para ganancias extremas. FabTurbo 2.0 es un robot de múltiples beneficios, ahora explotando debilidades desconocidas de las distintas horas del comercio, los mercados emergentes y las situaciones comerciales que se convertirán populares. Nuestro éxito inicial con el robot FabTurbo nos dio los recursos necesarios para desarrollar el último robot de trading, algo nunca antes visto ni escuchado. Como un pulpo de varios brazos tocando los diferentes mercados, FabTurbo 2.0 no depende de los pares de divisas individuales. Las pérdidas son absorbidas fácilmente por ganancias en todas las otras situaciones comerciales en un abrir y cerrar de ojos. Por primera vez en la historia del comercio, se desarrolló un sistema de riesgo versus recompensa que ve cómo se comporta el mercado y basa su decisión de trading no solo en lo que está sucediendo en ese mercado actual, sino teniendo también en cuenta los otros mercados. Es decir, basando su decisión de trading en una multitud de factores diferentes. Sentimientos orgánicos del mercado. Para una descripción detallada de las características del comercio, desplázate por debajo de este vídeo, pero mantén el vídeo corriendo porque hay más. También el robot FabTurbo, gracias a sus extremadamente buenas relaciones con algunos de los mejores corredores del mundo, con quienes de hecho se asoció, es recordado en el medio por su excelente desempeño al hacer todo lo posible para darle a sus clientes las mejores condiciones para prosperar. Así es, los comerciantes de FabTurbo 2.0 comienzan no solo con un 25% más de capital o beneficios inmediatos, también reciben el 1000%. Sí, 1000, no es un error. De aumento en su depósito. El doble para ayudarlos a llegar a la zona de 7 cifras más rápido que en cualquier otro lugar. El sistema de licencia dual da a cada comerciante dos licencias FabTurbo 2.0 para empezar, haciendo de este un paquete de locura para alcanzar la libertad financiera. Y por si fuera poco, lo hemos hecho lo más fácil posible para los clientes más inexpertos, el empezar a ganar dinero con Forex y las criptomonedas. Todo estará preparado para ti y puedes comenzar a beneficiarte de FabTurbo 2 en cuestión de minutos. 7 diferentes mercados están siendo escaneados y escalpeados, dando beneficios simultáneamente, haciendo de este el robot de Droidin con mayores ganancias que jamás se haya desarrollado. El robot viene completamente preinstalado con los corredores soportados MT4. No hay necesidad de perder el tiempo copiando y pegando los archivos, ni instalaciones manuales. Simplemente comienza una plataforma MT4 y el robot ya está dentro, listo para trabajar sin problemas. El soporte de los corredores ha sido entrenado exclusivamente para FabTurbo 2.0, por lo que en caso de tener alguna pregunta, la cual no es probable que tengas, pero nos gustaría estar asegurados en todos los frentes. La ayuda estará a la vuelta de la esquina a través de correo electrónico, chat en directo o por teléfono. Pero hay mucho más. Para ver las ganancias pasadas, características y pruebas retrospectivas, desplázate hacia abajo, absorbe todos los detalles y aprende por qué FabTurbo 2.0 es absolutamente la mejor fuente de dinero de esta generación. Recuerda, el que pega primero, pega dos veces. Siempre ha sido y siempre será así, por lo que aquellos que inviertan ahora están obligados a hacer una fortuna, porque la historia siempre se repite. La definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Rompe el círculo vicioso y empieza a ganar dinero ahora. Atentamente, Steve C. y Mike Is, los creadores originales de FabTurbo.